Proverbios capítulo 8 versículo 17 al 21 dice Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado Y mi rédito mejor que la plata escondida Por vereda de justicia guiaré por el medio de senda de juicio Para hacer que los que me aman tengan soledad y que yo llene sus tesoros